¿Ya? No se tiene que hacer gradualmente. O sea, no tiene que hacerse mucho mantenimiento. ¿Y ya? Diga. Pues, básicamente los biocilindros son lo mismo que un que un biodisco, pero pues son, pues tiene una variante diferente, ¿no? Lo que pasa en estos en estos biocilindros es, pues, que ya no son unos discos simplemente, sino que es como un una especie como de un material plástico en el cual se adhieren los los, los que los, se le dice esto, las los elementos que ayudan a biodegradar la, pues la masa que se encuentra dentro de estos de estos cilindros eh, un con estos cilindros, biocilindros se logra la remoción de un 90% de la materia orgánica eh, esto se hace sin olores y pues nos dice que estos biocilindros son como son más eficientes que los biodiscos y por eso son más más utilizados ¿qué más puedo decir? No, pues, no, nada más profe, porque básicamente los biocilindros son lo mismo que el que los biodiscos, simplemente que estos materiales suspendidos dentro de ellos que ayudan a la remoción de los materiales orgánicos ¿qué notas de 1 a 5 se pondrían ustedes mismos con esta exposición? Un 3 ¿qué notas se pondrían y por qué tanto? Bueno No sé Prepárense para tener muchas preguntas en el parcial de biocilindros y biodiscos Profe Señor Yo entré después de la explicación Bueno, igual igual ahí lo van a tener grabado en ahí el viernes ya espero ponerme al día subiendo todas las grabaciones de las clases y pues el resto si tienen dudas de de los biocilindros o biodiscos pues les preguntan a Álvaro y a Juan José Listo chicos, entonces eso era todo por hoy voy a repartir las exposiciones del aquí ¿qué no? a